El Centro de Educación Especial de Pérez Celedón tiene matriculados unos 272 alumnos repartidos en 27 grupos en toda la institución educativa. Las clases son muy heterogéneas y no se clasifican por sus capacidades intelectuales, sino por sus edades. Bueno, el Centro de Educación Especial de Pérez Celedón tiene una funcionalidad un poquito diferente al del resto del país, ya que nosotros atendemos la población de manera heterogénea, o sea, en un mismo grupo tenemos estudiantes con diversas condiciones, que en otros centros de educación especiales es un poquito diferente. Los estudiantes comprenden las edades desde meses hasta los 21 años. Aunque la población estudiantil es heterogénea, aquí esto no es un problema, pues el personal docente cuenta con capacidad de poder atenderlos con solo a nivel colectivo, sino con las necesidades especiales de cada uno de ellos. Los servicios que brinda esta institución son psicología, trabajo social, terapia ocupacional, lenguaje, terapia física, entre otros, especializados que complementan el resto de las clases normales de cualquier institución educativa de esta índole. Aunado a todo este montón de servicios, tenemos también otros beneficios muy importantes, como los servicios de psicología, trabajo social, que son servicios que por lo general no se encuentran en una escuela todos juntos, ¿verdad?, aglomerados. Tenemos la posibilidad y contamos con el gran beneficio de tenerlos acá, entonces son una ayuda fundamental para los chicos. Los asistentes que tiene cada docente son esenciales para el buen funcionamiento de los servicios. Ellos son fundamentales porque ayudan a llevarlos al baño, a cambiarlos, a atenderlos en detalles que los profesores en un momento dado no pueden atender por sus diversas labores. También tenemos en las aulas un personal muy relevante, que son las asistentes de aula, que son las que se encargan de ayudarnos a las docentes, con los chicos para ir al baño, para alimentarlos, trasladarlos, que es una función vital para todas las docentes del grupo, ¿verdad? El primero de marzo de 1965 la escuela inicia sus labores. Se visitan las escuelas centrales y periféricas para detectar niños con alguna deficiencia mental o física, a los que se les aplicó una serie de instrumentos de valoración y pruebas. Los seleccionados recibieron visitas a los hogares y se les abrió un expediente. De paralelo a ello, se gestionaba ante la municipalidad el acondicionamiento de las aulas en terrenos donados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la compra del mobiliario indispensable. El Centro de Educación Especial es el único centro especializado que atiende las necesidades educativas de toda la zona sur.